¡Suscríbete al canal! Nosotros como pobladores de Salinas de Iacachapa Hemos iniciado una gestión desde hace 11 años Tengo perfectamente grabada la fecha en cuando se presentó la primera carta en Ministerio del Medio Ambiente Que fue el 11 de febrero del año 2000 Cuando se publicó por el diario que la alcaldía de Sonzonate había adquirido un terreno para hacer un basurero en esta zona Se hicieron las gestiones, se presentó la carta con una cantidad de firmas de todos los pobladores Y aún así pues el ministerio otorgó un permiso para que construyeran un relleno sanitario Pero yo le decía al señor técnico que estaba en ese tiempo administrando este trabajo Que todo lo que se plasma en un documento tuviera cumplimiento Pero desgraciadamente nosotros tenemos conocimiento de proyectos de esta naturaleza Donde solo utilizan un permiso para adentrar a un lugar Y ya después se les olvida que es un relleno sanitario Y ya lo hacen un botadero común a cielo abierto De allí para acá se ha hecho una serie de demandas, entrevistas Se han presentado documentos al medio ambiente, a la fiscalía, a los tribunales correspondientes Para ver de qué forma podíamos nosotros detener este proyecto O que se cancelara Porque ya a estas alturas que está funcionando inadecuadamente Ya lo que se busca es de que se cancele La gente se organizó de una forma que esta calle fue obstruida La cerramos por un buen tiempo Esperando las respuestas Pero aún así lo único que hacían traer la policía La UMO Y con eso despejaban la calle y sacaban a la gente allí O sea que nosotros lo que queremos Es de que bien le dan un buen uso al relleno O que lo quiten O que estamos dispuestos a hacer O sea que ponerlos todos los que somos afectados a ponerlos a hacer paro Aunque a veces nosotros pensamos no ponerlos Porque ellos con las amenazas que ellos dicen Que si uno se pone a pelear A detener los vehículos que pasan las rastras Que ellos están dispuestos a darles como caiga pues leñazos o lo que sea O sea que para intimidirlo a uno O sea que eso lo dicen para que uno no haga nada Todo el tiempo solo las mentiras y las mentiras Le dice algo uno al ingeniero Y ese no es ingeniero Porque el uso que le ha dado al relleno No se ha visto Este ha sido un problema cuesta arriba Para la comunidad de Salinas de Yacachapa Porque yo recuerdo Desde cuando el botadero estaba siendo construido Lo hicieron en una colina Esa es una de las cosas que nosotros Junto con ellos Porque lo hemos apoyado desde el inicio En CESTA Hicimos ver a las autoridades Como es posible que estén construyendo Un botadero de basura en una colina Sabiendo que cuando llueve Todos los líquidos Que se van lixiviando Que se llenan pues de todos los contaminantes del relleno Esto tarde o temprano Va a terminar en las partes bajas de la colina Y ahí hay un río Ahí vive gente O sea esta fue como la primera observación Bueno no hicieron caso A la par pues de todas las medidas de protesta Y resistencia Que se han realizado en torno al basurero También se ha establecido una serie de procesos legales Lo que pasa es que la ley aquí Las autoridades encargadas de hacer justicia En este país son muy lentas Ahorita pues ya el caso es grave Porque ya la contaminación es inmensa Inclusionalmente el gobierno tiene la obligación De velar por la salud del pueblo Y acá pues el Ministerio de Medio Ambiente El Ministerio de Salud Todo esto lo ve como que si fuera quizás un pueblo Tres días desde que inició el temporal Ya cuando se vio la lluvia más fuerte Porque este botadero se derrumbó A las horas de la noche Porque ya amaneció la calle cerrada Pero si fue una gran cantidad de basura Que no le he podido decir exactamente Cuántas toneladas Pero aquí sobre la carretera donde estamos Había un nivel de basura Aproximadamente de dos metros y medio de basura Que cubría hasta los palos aquellos de afuera Y lo más grave Con este deslave que tuvo hoy para los días del temporal De que todo el exibiado Ustedes pueden observar que todavía Está entrando directamente al río Eso ha sido de continuo Al inicio cuando ellos comenzaron Le echaban el exibiado solo por las tardes Por las noches Pero hoy que se derrumbó No pueden detenerlo Sino que ya han quedado directos al río Entonces la preocupación es Porque el agua para abastecer a estas familias ¿De dónde la vamos a sacar? Si es el único río en la zona La pesca artesanal de barra salada Donde desemboca este río Ha quedado perdido Pues si todo el exibiado Si ustedes hubieran visto Cuando se derrumbó Si era una correntada enorme Del exibiado que estaba entrando Ese río no se soportaba El zumo que echaba al agua Los pozos de los pobladores De aquí a la orilla de la calle Fueron cubiertos con el río Y allí juntamente el exibiado Y todo eso es un desastre Porque es que se desbordó ese relleno Si ustedes vieran ahí para abajo Eso es como que fuera basurero Pichinguero y todo Bolsería hasta peligra Una vez es que va así A buscar leña Porque hasta agujas Si hayan guantes Todas esas cochinadas Que vienen a parar allí Y van al río ¿Cómo se caracteriza actualmente La gestión de desechos Que se hace en el país? A mi criterio Tiene varias características Que son bastante preocupantes Uno de ellos Es precisamente Que el enfoque De la gestión Es muy reducido ¿Qué le quiero decir con esto? Que solo se piensa En rellenos sanitarios O en botaderos a cielo abierto Que muchos de estos Que hablan Que son rellenos sanitarios Se han convertido En verdadero botaderos a cielo abierto Es un modelo de gestión Que es altamente injusto ¿Por qué? Porque la mayoría De esos desechos Que son recogidos A través de camiones De basura ¿Verdad? Son generados Por las áreas urbanas Y son llevados A las áreas rurales Que muchas veces El porcentaje De generación de desechos En áreas rurales Es muy bajo Comparado con las áreas urbanas La mayoría De municipalidades Están depositando Sus basuras En rellenos sanitarios Manejados Por empresas privadas Entonces Darle El manejo A una empresa privada No hay incentivo Para nadie De reducir La generación De educar a la gente En la separación Etcétera No hay nada ¿Por qué? A la empresa Lo que les interesa Es que genere más desechos Lo que medio han hecho Es despejar la calle Y ahí ustedes pueden ver La basura Como está acumulada Están queriendo despejar Lo demás Pero es imposible Que quiten este problema Si lo van tirando Sobre del monte Sobre de un área Donde no está apta Para poner basura Es un hoyo común Que han hecho Para medio detener allí Y ustedes han observado Que llega la pie Para cargar a esa agua Y a veces La llevan de vuelta A la planta de arriba Donde están procesando basura Y a veces La tiran en la carretera Es decir Hay una gran cantidad De impactos ambientales Sociales En la salud De un relleno sanitario Que muchas veces Desconocemos Porque Nos conformamos Con no ver la basura ¿Verdad? O sea La parte del paisaje Nos conformamos Pero Adentro de esos De esos rellenos sanitarios Hay todo un proceso De descomposición Que está generando Contaminación Aún en los rellenos Que se suponen Son bien manejados Para hacer Una gestión Sustentable De los desechos sólidos No solo del manejo Sino una gestión ¿A qué me refiero? Que tienen que estar Tienen que ser compatibles Las leyes Las políticas ¿Verdad? El manejo El tratamiento técnico De los desechos ¿Verdad? La formación De las municipalidades O sea Todo eso Debe de incluir Digamos A la hora de hablar De una gestión integral Y sustentable De los desechos Nosotros pues Como no tenemos Agua potable Los pozos ¿Verdad? Y más Se alborota La mosca ¿Verdad? Las aguas De ese río Miren El otro día Un cipote mío Se fue a meter Ahí al río Todo esto Pasó La noche La gran picazón Picazón Y los Los punches Unos cangrejos Que hay allá abajo En la manglera Se mueren Ya no es fácil Recuperar O perdido Porque acá El área de ganadera Es agrícola Y todo pues Ya para trabajar Ya no se puede Ya no se trabaja A gusto Es muy fuerte Demasiado Lo que demana El botadero Porque lo fuerte Sale para arriba En lo que es el aire Pero también En las aguas Para abajo Está bien contaminado Es inmensa La contaminación Por otro lado El exibiado Aquí lo avientan A la tuberilla Esta Y de aquí Al río Y esto va hasta Barra Salada Entonces El área que está Abarcando La contaminación Es inmensa Nos consta La lucha Que ha tenido Siempre Esa comunidad Porque no solo es Que les han contaminado El agua Porque tarde o temprano Toda la contaminación Que atraviesa Los mantos Del subsuelo Eso llega A contaminar Los pozos O sea El agua De la cual Se sirve la gente O sea Eso nosotros Lo hemos visto Pero Además de eso Todos los camiones Que llevan ahí la basura Los llevan al río Al río que Que pasa en la zona Entonces Esto ha sido Un verdadero calvario Para todas las personas Ahí en la comunidad Salinas de Ayacachana Bueno Ellos dicen que Antes decían Que le iban a dar Un buen mantenimiento Pero esa es una mentira Porque Allá hicieron unas pilas Pero las pilas Solamente las pilas Pero nada de tubos Por bajo Porque supuestamente Tenían que tener tubos Aquí la situación Que fuera buena Que Porque somos humanos Ellos Desde luego Que son Tienen dinero Pero somos lo mismo Ellos son humanos También Debían de ponerle La mano en la conciencia De Que le hubieran dado Un buen tratamiento Este De primero No lo dieron No lo hicieron De primero Con ti mal Lo van a hacer ahora Así es que Para nosotros Era bueno Que lo quitaran Que debemos hacer Cuando hablamos De la gestión sustentable Primero Espera los rellenos Sanitarios Como un aspecto Dentro de la gestión No el único Eso es lo primero O sea Las municipalidades Tienen que sacarse De su cabeza Que los rellenos sanitarios Son la única alternativa Para la gestión De los desechos Eso es lo primero Es un cambio de visión Las locales Las municipalidades Pero también El ministerio del ambiente Nosotros esperaríamos Pues que Las autoridades El ministerio del ambiente La alcaldía Recapaciten El daño Que le están ocasionando A estas personas Y que clausuren Ese botan Pero ya hoy Después de hace Tres años Para acá Dentro Mides También Ahora es Capsa Y Mides Ya son dos empresas Mides Está contaminando Gravemente A Nejapa Y ha dejado Nejapa Y hoy se viene Para Salinas De Acachapa ¿Cómo es posible De que no haya Una ley Si nosotros Creemos que hay ley Pero desgraciadamente Los que ejercen La ley No la quieren Echar a andar A que se cumpla La ley